check point ahead reten esto es una reten de policía en el segundo dirección al east dirección para 110 el segundo y la western aquí estamos nosotros toda la gente aquí de la corporación de reten siempre pilas y ya saben que no son monedita de oro para caerle bien a todos pero un saludo muchachones un saludo para toda esa gente de la juana que sigue con el apoyo ya desde tijuana desde tijuana sinaloa y ya saben la clave la clave es calmados y relajados y todo va a salir bien saquen su licencia no den más tiempo a las policías que sigan robando los carros es su trabajo dicen ellos pero no se vale robarle a familias sus carros de comisar los porque tienen que pagar más de dos mil dólares para recuperarlos ok amigos un saludo aquí estamos felices de todos modos por cada uno de ustedes que han aprobado el examen para la licencia en estos días ya tenemos gente que anda patrullando la plaza con sus nuevas licencias ok saludos y ya saben calmados y relajados guarden todo y se preguntan yo soy reten muchachones